Hey que po gente como estan? Espero que esten muy bien, yo soy Crazy Motherfuckeribus, bueno sean bienvenidos a un video mas el dia de hoy jueves, espero que se le esten pasando muy bien No se que dia esten viendo este video pero tengo planeado subir el jueves o el viernes cuando ustedes lo esten viendo Pero bueno, X esta vez es algo un video un poco interesante ya que vamos a hablar de lo que seria una imagen que ha sido publicada por Activision Por esta compañia que tienen de Call of Duty Endowment, el cual se dedica a juntar fondos para veteranos de guerra Bueno para veteranos para que encuentren lo que seria una carrera el cual les pueda dar soporte para su vida O mas o menos es para que los veteranos se encuentren con una profesion, osea veteranos ya son algo grandes para que encuentren algo a que dedicarse Es una fundacion muy buena ya que pues ya va a ser el dia de los veteranos, creo que es en Estados Unidos, no me acuerdo que dia es Es por noviembre y por eso estan juntando lo que es estos fondos, estan juntando esta recaudacion de fondos para lo que seria esta compañia Que se dedica, que los veteranos encuentren una carrera para conseguir lo que seria una carrera de calidad Pero bueno, ese no es el tema de este video Han publicado lo que es una imagen, una imagen el cual es muy reveladora En la pagina de Charlie Intel, el cual es una pagina super prestigiada Yo he sacado la mayoria de las noticias de esta pagina, la van a tener aca abajo en la descripcion Tienen noticias de Destiny, de Titanfall, de Tom Clancy's de Division, de Evolve, de Advance Warfare, de Ghost, de Black Ops 2 De todo, casi de todo, hay noticias aqui que les podrian interesar Obviamente estan en ingles Y pues bueno, han publicado lo que es esta imagen junto con lo que seria esta campaña donde estan ayudando a los veteranos Pero a mi lo que no concuerdo es porque poner a George Washington con la Reaper, con la espalda trae la Maverick Y esta sobre lo que seria un robot, no entiendo porque pondrian eso Tal vez si les dijeron, no, pues sabes que ponlo sin ningun sentido O tal vez nos estan hablando mucho de lo que seria el modo cooperativo de Advance Warfare Ok, recuerden, ojo, una nota muy importante, ajustense su volumen porque quiero que escuchen esto Ya que todo lo que van a escuchar en este video esta saliendo de mi, ok, esta saliendo de mi cabeza Todo lo que les voy a decir es algo que yo pensé, dije no, pues si, se quedaria, si quedaria, si que lo voy a decir Posiblemente todo lo que les voy a decir sea falso al final ya cuando salga el juego No se sabe, pero este, pues no pierdo nada en hacer este video Me gustaría oir su opinión, bueno, no oirla Me gustaría leer su opinión acá abajo en los comentarios Recuerden que acá abajo en los comentarios me podrían poner lo que es su opinión Por eso son comentarios Pero bueno, en esta imagen que podemos ver En esta imagen lo que vamos a poder ver es a George Washington De fondo tiene lo que seria la bandera americana Bueno, la bandera de Estados Unidos En su mano izquierda, bueno, en su brazo izquierda trae lo que seria un halcón o un águila En su mano derecha trae lo que seria la Reaper de Call of Duty Ghost Esta arma del DLC, del primer DLC creo que era Y también tendríamos lo que seria la Maverick, ok Las dos armas, las dos únicas armas que salieron en DLCs de Call of Duty Ghost El cual no se por que motivo la pondrían en lo que seria esta imagen Y creo que lo que todos se fijaron y nadie pudo pasar desapercibido Es que vemos que George Washington esta sobre un robotcito El cual esta destruido, vemos que ahi sale lo que es el brazo del robot Posiblemente esto nos diga que va a haber un modo cooperativo de robots en Advance Warfare Posiblemente ya, bueno, los de Advance Warfare ya dijeron que el modo cooperativo va a ser de 4 jugadores Va a ser un modo survival posiblemente Y vemos que pues esta George Washington, ok Así que a mi lo que se me viene a la cabeza en esta imagen es que Posiblemente la Reaper y la Maverick regresen en Advance Warfare El cual no me gustaría porque no son armas así que Bueno, me daría igual porque son armas pues el cual no son tan pros Así que digamos, George Washington posiblemente sea un personaje el cual podamos utilizar Y vemos que lucharíamos contra robots, ok Creo que a mi me encantaría un modo así Imagínense a George Washington, a Bush, a Lincoln ahí peleando Presidentes acá peleando contra robots Estaría genial, aquí ya no quedan, o sea, ustedes ya aquí no digan nada de zombies Aquí ya no tienen nada que ver con zombies Creo que la gente, la gente que conoce de videojuegos y conoce Black Ops Cuando tú le dices la palabra zombies luego luego se van a referir al modo de juego que tiene Call of Duty Ya olviden aquí la palabra zombies Aquí ya no entran zombies, robots ni nada de eso Porque supone que un zombie es un muerto viviente El cual no creo que haya muertos vivientes robots O sea, que un robot tenga vida y se muere y luego revive y anda por personas No, yo creo que aquí ya zombies ya queda de fuera, ya queda de largo Ya no tendría que por qué pasar aquí Pero pues a mi me gustaría, me encantaría un modo de juego que tenga que ver con robots O la otra ya dejando de lado Advance Warfare Porque obviamente, bueno, no obviamente, sino esta imagen no aclararon de qué juego sea O sea, no pusieron si es de Call of Duty Ghosts, no pusieron si es de Advance Warfare Posiblemente sea del Black Ops, este, del Black Ops 20 Pero no sabemos, también posiblemente del otro lado de Call of Duty Ghosts Es que en Call of Duty Ghosts haya un tipo modo Extinction Pero ahora esta vez los aliens van a controlar robots y vamos a hacer George Washington Y va a estar la cosa así toda pro, ¿no? Pero bueno, quién sabe, es un video, pues para que me digan, ¿no? Acá abajo en los comentarios, qué piensan sobre esta imagen Por si se preguntaban, ¿esta imagen qué tiene que ver o todo eso con la campaña? Pues bueno, esta imagen la han puesto como el tema que tú puedes conseguir Si donas un dólar, cinco dólares, diez dólares o veinte dólares Yo intenté descargar lo que sería este tema para el Xbox 360 No lo van a poder encontrar en su bazar Lo van a poder encontrar mediante el link que van a tener acá abajo en la descripción Los va a llevar a lo que sería el bazar de Xbox Live, pero mediante la página de internet Y ahí lo van a poder descargar, ¿ok? Bueno, no descargas, sino ahí van a poder donar Cuando tú den, bueno, más bien no estás donando Si no estás comprando lo que es el tema Por un dólar, cinco dólares, diez dólares o veinte dólares, ¿ok? Yo lo intenté descargar para mi Xbox Live donando lo que es un dólar No tenía para más, no tenía para más Iba a comprar lo que sería este tema por un dólar El cual no me dejó, me decía que mi región no se podía en mi región Así que posiblemente si son de México no pueden descargar esto solo para Estados Unidos Pues porque es obvio, se entiende, es un día en Estados Unidos nada más No se festeja en otro lado Así que pues de todos modos van a tener acá abajo los links de la página de Charlie Intel Para que vean lo que sería esta nota Van a tener también el link para que se puedan descargar lo que sería este tema Bueno, obviamente donando Y también van a tener lo que sería el background O sea, a mí me gustó la imagen, o sea, está muy pro la imagen Que ya la tengo de background de mi computadora Ahí es por si la tienen Por si la quieren más bien va a estar aquí abajo en la descripción A ver si la puedo poner Tiene una resolución muy alta Así que se ve muy pro, ¿eh? Se ve chingona, se ve chingona También vemos ahí unos cuantos billetitos, ¿eh? Unos cuantos billetitos volando Tal vez este robot también sería el... ¿Cómo se llama? El goliad, el scorestreak que está en el multijugador No se sabe Tal vez podríamos jugar a George Washington en el multijugador O sea, podríamos jugar con George Washington en el multijugador Y este sea nada más un robot goliad Pero bueno, recuerden que todo lo que acaban de oír es parte mía Viene de mi cerebrito No sé, ellos me dieron ganas así como Como pues de darme un punto de opinión de lo que sería esta imagen No perdía nada Pero bueno, quiero que ustedes me digan Acá abajo en los comentarios ¿Qué piensan sobre esta imagen? ¿Ok? Quiero que me digan todo, todo lo que piensan sobre esta imagen Obviamente dejando fuera zombies Quiero que me digan Si les gustaría este modo Si no les gustaría ¿Qué agregarían? ¿Qué no agregarían? Si les gustaría utilizar a George Washington Ahí en este modo Estaría muy guay Aparte pues como queda O sea, queda modo robots En Advance Warfare Cuando ya se está utilizando los exoesqueletos Y todo eso Ya es todo del futuro Quedaría muy bien Pero bueno Ya nada más esperaríamos Pues no sé Un mes o dos meses Para que revelen lo que es este Lo que es este trailer del modo cooperativo Que se viene en Advance Warfare Posiblemente lo revelen a principios de septiembre O a principios de octubre O incluso mañana Puede que lo pasen Pero pues quién sabe Así que pues bueno Y eso ha sido todo Ya saben que si les gustó Pueden regalarme lo que sería Un tremendo like En serio me ayuda demasiado Dejen su pinche likezote Y se van a hacer más sexy Así como yo Pero bueno Recuerden también acá en los comentarios Decirme qué onda con esto Y pues prácticamente Eso sería todo Hasta la próxima Bye manigas Compartan el video Compartan el video Para que más gente se entere de esta imagen Y dejen su like Bye Y dejen su like